Bueno, Gastón Ortega, Día Internacional de la Mujer, festejando con todas las compañeras de tu agrupación. Sí, hemos decidido junto con el equipo que me acompaña, la jefa de la rama femenina, organizar el día de hoy un festejo, un agasajo, porque el domingo es el día de ellas, y queríamos que ese día lo pasen con la familia, por eso hicimos hoy esta reunión. Bueno, que es parte de la política, también debe acordarse de las fechas y de reconocer a la mujer la importancia que tiene en la sociedad y la importancia que ha ganado en lo laboral y en lo político. De hecho, tenemos el sillón de Arriba de Ávila ocupado por una mujer. Gastón, contanos un poco por qué cambió el afiche de color. Hay muchos rumores de que Jesús Carilino ya no pertenece más al espacio de Sergio Massa, ¿podría ser? No, esa información no la manejo, pero no porque no lo sepan nosotros. Jesús pertenece al grupo de intendentes y está en el grupo de ese frente político, que es el mismo frente renovador, como un intendente peronista, está dentro de ese espacio político. Esa afiche por ahí me llamó la atención, no veníamos Massa, de color negro, un afiche muy colorido, pero ahora lo veo que es otro color, muy parecido al de Jesús Carilino. Sí, es un obsequio de un amigo que vio el afiche de Carilino y sabe que yo soy hombre de esa estructura política provincial y ha decidido hacerlo igual, es un obsequio de un amigo. Y seguís perteneciendo al Frente Renovador con Jesús Carilino, entonces. Sí, obvio, y no solo eso, soy presidente del Frente Renovador del distrito. Como lo dije recién cuando hablé con las mujeres, que dije que el Frente Renovador de José C. Paz había hecho lo que había prometido en campaña, aportar el diálogo, aportar la concordia, aportar las ordenanzas que tengan que ver con el crecimiento del distrito, y fue lo que hicimos. Y no solo eso, ustedes saben que fui uno de los que tuvo más prensa estos dos años, y no de la buena, que hasta se han fijado en el color de la corbata. Pero eso me sirvió a mí para cuidar a mis concejales, que trabajen con total libertad, y lo han hecho así. Y no solo eso, en el Frente Renovador también los concejales tuvieron la libertad de votar como querían, porque eso es lo que habíamos prometido en campaña. Basta de caudillos, basta de bajar leñamiento, y que cada concejal pueda decidir si acompaña o no acompaña. Sí pertenecerá al mismo espacio político. Dentro del Frente Renovador, a nivel provincial, se mostraron algunas grietas. ¿A nivel local ha ocurrido lo mismo? A nivel local, desde que arrancamos tuvimos grietas. Desde la conformación de lista, porque cada integrante, ahí estaba cada concejal, los consejeros escolares que ingresamos, que fueron siete concejales, y los consejeros escolares pertenecíamos a agrupaciones políticas diferentes. Pero eso hace a la política, a las divisiones, los enfrentamientos con buena fe, de ir a las urnas. Las grietas a nivel local sirven, pero yo te puedo asegurar que yo durante diez años estuve solo, solo en la oposición, y bueno, ahora somos un poquito más. Hoy somos tres concejales, un consejero escolar, por ahí un cuarto, hasta por ahí dentro de un par de días más una quinta concejal que se sume a lo que habíamos prometido en campaña. Juntos, trabajar por el beneficio del distrito, y políticamente. Los demás compañeros de distintas agrupaciones que están en el Frente Renovador, hay muchísimos precandidatos. ¿Cómo los definirías? ¿Hoy, ya en el 2015, estamos en pleno marzo? Yo los veo trabajando muy bien, los veo que tienen muchas ganas de ser protagonistas de la historia política del distrito. Son candidatos, o precandidatos. Están haciendo un buen trabajo, la verdad que los felicito, porque es lo que tiene que tener el vecino. Cuanto más candidatos haya, más diversidad de proyectos va a haber. Pero nosotros estamos trabajando para ser intendentes, no para ser candidatos. Candidatos que sean otros. Nosotros vamos a presentar un plan de gobierno, dentro de un par de días, a la sociedad. Y la sociedad va a decidir si estamos a la altura de las circunstancias o no. Candidatos caminando en la calle, ¿cuál va a ser la metodología de Gastón Ortega? Es la misma que ellos, pero yo no me saco una foto y la subo al face. Es la misma que ellos. Trabajar, hablar con el vecino, yo tengo diálogo directo, pero no me saco una foto con un vecino, no utilizo un vecino para tratar de venderme. Al contrario, los trazos de sumar al proyecto, que es diferente. Muchas gracias. Gracias.